Un año tú nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por ti Un año tú nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por Dani Un año tú nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por ti Un año tú nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por ti Un año tú nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, nunca me salí por Dani, y a mí me tocó sin amor, Por la ni chai por ti Ya mi me dañe si no mor Nuk em tri por el o si Música Música Música